Buenos días, mi nombre es Antonio Martínez, gerente de producto de la división de Free Connectos en Parque en México, y en este vídeo vamos a hablar de nuestra línea de productos SensorControl. Estos equipos están pensados para el monitor de condiciones críticas en equipos hidráulicos. Dentro de sus principales características se encuentra diseño compacto, gran robustez y alto desempeño. Esto los hace ideales para trabajar tanto en equipo móvil como en instalaciones hidráulicas estáticas, ya sea adentro o fuera de planta. Del lado de los sensores disponibles tenemos de presión, flujo, temperatura y rpms. También contamos con todos los adaptadores y conectores necesarios para instalar en cualquier equipo hidráulico sin interferir en su funcionamiento. En este vídeo vamos a hablar de tres equipos, el Service Junior, el Service Man Plus y el Service Master Plus. Para conocer un poco más de ellos los invito a ver los siguientes vídeos. Parker Service Man Plus es ideal para mediciones de mantenimiento y diagnóstico. Muchas ventajas están a tu alcance. El nuevo Service Man Plus es un instrumento de medición extremadamente robusto y fácil de operar. Este equipo te permite hacer una enorme cantidad de mediciones y funciona tanto en el equipo móvil en intemperie como en instalaciones hidráulicas estáticas tanto externas como dentro de planta. Sistema plug and play que reconoce automáticamente los sensores. Solamente conecta y empieza a medir. Guía de operación simple y clara. Sistema innovador de memoria USB. Usa la memoria para llevar el análisis a tu PC y documentar los valores medidos usando el software SensoWin. Con ayuda de reconocimiento automático puedes instalar instantáneamente sensores de presión, temperatura, flujo y rpms para empezar la medición deseada inmediatamente. Existen dos tipos disponibles, con dos entradas para sensores analógicos Parker o con una entrada de interfaz CAN para conectar hasta tres sensores Parker CAN. Kit con distintas configuraciones de accesorios disponibles. El equipo cuenta con una cubierta de hule altamente resistente para ser usado en condiciones ambientales extremas. Display retroiluminado para hacer mediciones rápidas y confiables también en condiciones difíciles. Campos de aplicación para Serviceman Plus. Parker Serviceman Plus es ideal para monitoreo y diagnóstico. Solo unas pocas toneladas más y terminamos el día. Ha sido ese tipo de día en el que todo ha ido bien. El hombre adecuado para el trabajo no viene solo. Ha traído refuerzos. Un todoterreno con una nueva dimensión para las capacidades de diagnóstico. Quien ha trabajado con él sabe que es un verdadero placer. Esta innovación y tecnología de medición tiene un nombre. Service Master Plus de Parker. Es fácil de manejar y está equipado con absolutamente todo lo necesario para hacer factible un diagnóstico a profundidad. Muestra todo lo que puede hacer en su pantalla de alta resolución a color. La presión de aceite está muy baja. Todas las mangueras están bien. Solo quedan la bomba de aceite y el filtro. El Service Master Plus de Parker en gran forma sea presión o temperatura, flujo o revoluciones, voltaje o corriente. Mire todo y lo hace desde más de 50 canales. Almacena hasta 6 millones de valores para cada medición. Velocidad máxima de almacenamiento de un milisegundo. Valores impresionantes. Y si deseas expandir su memoria. Simplemente inserta una tarjeta micro SD o una memoria USB. Service Master Plus de Parker y sus interfaces pueden hacer de todo. La comodidad de funcionamiento analógico es excelente y su manejo es sencillo. Por ejemplo, visualización de valores medidos. Sean numéricos o de barras. Sean punteros o gráficos. Todo es posible. Service Master Plus de Parker desafía cualquier clima con su gran resistencia. Siempre está listo para trabajar donde la durabilidad es el factor decisivo. Busca averías. Optimiza maquinaria. Y documenta el rendimiento de forma permanente. Con el Service Master Plus de Parker nunca fue tan fácil como ahora. La bomba ha sido reparada y la presión de aceite está nuevamente bien. Esos días de la vida en la que todo va bien, aún existen. Música 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 Música